Hace ya tiempo que no estás Y para ti todo es igual Te echo de menos Disco tu sombra en el salón Casi te siento respirar Como te quiero Ese perfume de tu piel Y esas caricias de mujer Que tú me diste Aquel amor que no iba a ser Y esa promesa de volver Que no cumpliste Por eso esta locura De no saber de ti A mi me está matando Y no puedo creer Que aquel amor de ayer Se nos esté acabando Por eso el corazón Me está diciendo hoy Que nunca me quisiste Que todo fue mentira Que solo que un juguete Con el que divertirse Ay mi amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Ay mi amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Soy yo Soy yo Luis Miguel de la Marguer Suena que hermosa Algo de copas por ahí A emborrachar mi soledad Para olvidarte Pero no puedo Porque tú me has embrujado El corazón De tanto amarte Tiro el teléfono otra vez Quisiera no llamarte más Pero no puedo Marco tu número Y no estás Te dejo en el contestador Te llamo luego Por eso esta locura De no saber de ti A mi me está matando Y no puedo creer Que aquel amor de ayer Se nos esté acabando Por eso el corazón Me está diciendo hoy Que nunca me quisiste Que todo fue mentira Que solo que un juguete Con el que divertirse Ay mi amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Ay mi amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Ay mi amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero ¡Suscríbete al canal!